Yo no sé qué pasaba por tu cabeza Me traicionaste como Judas, traiciono a Jesucristo Me rompiste el corazón, ahora cargo en el pecho Un corazón roto es inmenso Y el amor inmenso que yo te tenía desapareció enseguida No sé qué es lo que pasaba ese día por tu cabeza La mera verdad yo no entiendo Y ahora me siento muy triste No sé qué pasaba en tu cabeza Me traicionaste y una vez No sé qué voy a hacer Yo fui el que la dio de perder Ya no sé Ahora tengo un corazón roto como el día de ayer Un corazón roto como el día de ayer Yo no sé qué pasaba por tu cabeza ayer Me traicionaste como Judas, traiciono a Jesucristo Otra vez Si no sabías Si no me querías ¿Por qué no hablaste? Yo no sabía que te iba a perder así Ahora tengo un corazón roto y se me sale del pecho la lágrima Mi corazón se empaña con su lágrima Ahora tengo un corazón roto y se empaña con su lágrima Se empañaron mis ojos con la lágrima del corazón de mi corazón ¡Oh, oh, oh! Lobona, en el hito de casa Ate, de coartes, ya se en el módico Lobona, ahora tengo un corazón roto en el pecho Lobona, ahora tengo un corazón roto en el pecho